Levanta la paleta, ¿quién da más? ¿Con quién se va? ¿Y se pasa? ¿Te gusta el sedán? No lo pienses más, oferta ya, manéjalo Si tienes un carrito, no lo vendas, subástalo Sonó el martillo, carro vendido, que pase el siguiente amigo Sonó el martillo, carro vendido, que pase el siguiente amigo Si tú tienes auto, no lo vendas, subástalo Si tú quieres ganar, no lo vendas, subástalo Si tú tienes un bien, no lo vendas, subástalo Si tú quieres comprar, visítanos Todoensubastas.com.mx, el lugar donde puedes subastar Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar Todoensubastas.com.mx, el lugar de las oportunidades